Con un doble homicidio amaneció el sur de Bolívar este miércoles. La Policía Judicial del Magdalena Medio adelanta las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos hombres de 30 y 39 años de edad, alias Barranquilla O'Junior y Chiqui, tenían serios antecedentes judiciales. Este sujeto presenta antecedentes por hurto e inasistencia alimentaria. Asimismo, fue identificada una segunda persona de 30 años de edad, alias Chiqui, que presenta antecedentes por el delito de lesiones personales. La Policía Nacional dispuso de unos investigadores para poder avanzar en la investigación. Asimismo, continuaremos con los diferentes planes articulados con el Ejército y la Armada Nacional en esta zona del sur de Bolívar. De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, este hecho criminal estaría relacionado con un acuste de cuentas interno del Clan del Golfo. Adicionalmente a esto, el primer sujeto, alias Barranquilla, presenta anotaciones teniendo en cuenta que se pudo establecer que este sujeto perteneció al Clan Úsuga en el año 2013, delinquiendo en esta región del sur de Bolívar. Como hipótesis de estos lamentables hechos, se determina un ajuste de cuenta interno en la subestructura Luis Alfonso Echavarría, perteneciente al Clan del Golfo. En coordinación con el Ejército, las autoridades llegaron al sitio de los hechos para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido hacia las 7 de la noche de este martes.